Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la nueva película de la nueva G5 Malioponi, o sea Malioponi U-Generation y en esta ocasión es una figura de la sublínea Dead's Movie Friends y bueno, ahora en esta ocasión se trata de una Pegaso que es como sabemos según lo que vimos en la película, pertenece a Sepir Heist y en esta ocasión el video review este Pipe Petals de Malioponi a U-Generation o en otras palabras la G5, bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, esta es la princesa Pipe Petals de Malioponi a U-Generation o sea la película de la nueva G5 que se estrenó este 2021 por Netflix y bueno, como todos sabemos Pipe Petals no solamente es la princesa de Sepir Heist sino que también es una cantante de pop y también es una influencer de las redes sociales y bueno, como todos sabemos ella aparece cuando se encuentra en su tierra con Sunny Starscow y la unicornio Icy Mumbo como sabemos como sabemos ella se alía con con los otros protagonistas que aparte de Icy Mumbo Sunny Starscow Hyatt Trailblazer y su hermana Sybestorm salían para conseguir los cristales y con eso poder devolver poder devolver la magia en ecuestria para para que posteriormente en el final empezaría una nueva era de amistad y magia en el país mágico de ecuestria y bueno eso es lo que yo sé en cuanto en cuanto al personaje y además quiero decirles que quiero decirles que la voz original la voz en el doblaje original de este personaje es Sofía Kerson y en el doblaje español latinoamericano es Paulina Goto y y en el trailer también en el doblaje latinoamericano es Samantha Figueroa mientras que bueno mientras que en el doblaje mientras que en el doblaje español europeo es bueno se me olvidó cual era se me olvidó cual era el doblaje ahora si me acordé es Lourdes Fabres en el doblaje español España de este personaje ahora me acordé justo en eso bueno acá pueden ver a esta figura bueno podemos ver que su diseño es muy similar al de la serie al de la película podemos ver que tiene podemos ver que tanto su melena como su cola son de color morado morado oscuro precisamente podemos ver que su cabeza tiene movimiento y podemos ver que tiene puede hacer estas poses con su cabeza además que aparte de eso la cabeza la cabeza tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar y además y estas poses obviamente son heredadas de de la figura de Pony Life bueno podemos ver que están grabadas sus alas bueno podemos ver que su Cutie Mark es un es una nota musical con con las con las con las patas de abajo en color blanco y y abajo de la sonda está simulada como una corona en color amarillo podemos ver que tiene parcialmente cubiertas sus pezuñas como ustedes pueden apreciar que también es un diseño heredado de la figura de Pony Life están están simuladas sus orejas están simuladas en color morado sus cejas sus pestañas también están simuladas así como sus ojos en color verde al igual que su nariz y su boca muy muy bonita está esta figura bueno ahora la voy a dejar aquí porque a continuación voy a hacer unos comparativos de tamaño espérenme un momento bueno acá tenemos una comparación doble con Sun Star Scout y no y ahí sí Moon Ball bueno podemos ver que las estas tres muñecas son iguales en tamaño no tiene ninguna tiene mucha diferencia como ustedes pueden apreciar en tamaño y bueno ahora a continuación las vamos a poner en sus respectivos lugares y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Maliupony a los fanáticos especialmente a mis colegas Bronis y Pegasisters también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier generación de Maliupony también se los recomiendo 100% bueno además quiero decirles que esta la compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me salió bien barata no me acuerdo cuánto me costó pero me salió bien barata algo así como 5000 y algo me costó esta figura y bueno y además bueno también existe la versión Best Movie de la cual yo ya compré dos figuras que también voy a revisar de esta misma figura de este mismo personaje pero por lo tanto pero por ahora me voy a conformar solamente con esta y estoy pensando más adelante en conseguirme la versión que canta de esa de la película de Maliupony de este mismo personaje que tiene a las forradas en peluche precisamente y bueno esa quiero conseguirme algún día y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta compartirlo y activar la campanita las notificaciones y con esto me despido adiós que me fuera chao